Sabes, pienso en todo lo que construimos ya Y lo que alguna vez tuvimos que pasar Y tú a mi lado, siempre Ya sé, alguna vez faltó el dinero y me nublé Llegaba a casa con un genio de temer Perdiendo el tiempo Y me mirabas sin poderme hablar Estabas ciego por querer ganar Yo quería darte lo mejor al fin Y ahora que miro atrás Lo mejor estuvo siempre acá Desde siempre acá Abrazado aquí contigo Nada me hace falta aquí contigo Mi refugio donde encuentro abrigo Donde está el aire que respiro Y todo lo que soy contigo No le temo a nada aquí contigo Aunque gane o pierda la batalla Sé que la herida, el fin Se aliviará de estar contigo Sin poderme hablar Yo estaba ciego por querer ganar Yo quería darte lo mejor al fin Y ahora que miro atrás Lo mejor estuvo siempre acá Desde siempre acá Abrazado aquí contigo Nada me hace falta aquí contigo Mi refugio donde encuentro abrigo Donde está el aire que respiro Y todo lo que soy contigo No le temo a nada aquí contigo Aunque gane o pierda la batalla Sé que la herida, el fin Se aliviará de estar contigo Sé que la herida, el fin Se aliviará de estar contigo Sin poderme hablar Yo estaba ciego por querer ganar Yo quería darte lo mejor al fin Y ahora que miro atrás Lo mejor estuvo siempre acá Desde siempre acá Abrazado aquí contigo Nada me hace falta aquí contigo Mi refugio Mi refugio donde encuentro abrigo Donde está el aire que respiro Y todo lo que soy contigo No le temo a nada aquí contigo Aunque gane o pierda la batalla Sé que la herida, el fin Se aliviará de estar contigo Se aliviará de estar contigo Te daño a la vida contigo Aún sigues siendo tú La que me enseñó a amar Aún sigues siendo tú Con quien quiero despertar hasta el final Aún sigues siendo tú Todo lo que yo soñé Y que nunca imaginé amar así Ante Dios te juro Sigues siendo tú Aún sigues siendo cada nuevo amanecer Aún sigues siendo cada parte de mi ser Aún sigues siendo tú A quien amaré Una y mil veces volveré a apostar por ti Sin ti no habría nada No sabría vivir Siempre sigo tú Sigue siendo tú La que me enseñó a amar Aún sigues siendo tú Con quien quiero despertar hasta el final Aún sigues siendo tú Todo lo que yo soñé Y que nunca imaginé Y que nunca imaginé amar así Ante Dios te juro Ante Dios te juro Ante Dios te juro Sigues siendo tú Amén 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 Gracias por ver el video.